Aunque lo intentes, lo haría imposible, créeme. Yo estoy con ahí. Mucha gente me odia por eso, pero yo lo veo como lo mejor. ¿Estamos todos arriba, eh? Buena. Copiado. Ahí, con pulso. ¿Dónde está ahí? Aquí está. ¿Te pones la ferrola tú? Sí, sí, yo me trato la fractura. Antitanque es buen trabajador, yo me traigo así, es perfecto. Conductor, artillero. Bajamos. Copiado, duro. Sino, conmigo. Desde aquí, voy. Ven aquí, nos ponemos de color amarillo. ¿Vale? Para que entiendan que somos los de la tripulación. Vale, Chino, baja el arma, por favor, que si no me puedes disparar. Bien, Chino, cuando esta gente se haya tratado y estemos estables, vamos a hacer lo siguiente. ¿Conoces la maniobra de los alemanes? Sin problema. Si no, cae el otro sigue. Ah, no, es el ruso. No, 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 me refiero... No, ponte serio, cabrón. Tú sabes la maniobra de los alemanes, de la Beastkrieg, cómo funciona, más o menos. Dale, dale. Si no la sabes... Vale, ok. Pues mira, lo siguiente. Vamos a dejar la infantería y nosotros lo que hacemos es fuego de contención. ¡Ojo! El fuego de contención no significa que te pones a disparar ahí al punto palo. ¿Vale? Sino más bien que si la infantería tiene una visual en una posición del enemigo, tú te pones a disparar allí. ¿Vale? Tu enfoque es apoyar infantería. Escucha la infantería lo que va diciendo las coordenadas que te van dando y tú cubres esos ojos. ¿Vale? No te preocupes por la posición. Si hay algo que te cubre, me lo dices. Yo estaré escuchando las dos comunicaciones. Si veo que es innecesario o es adiesgado, no lo haré. ¿Vale? Si ves que no lo hago, es por eso. Y me puedes decir, eh... Price, necesito que maniobres. Necesito X. Me documentas. Trata de hacerlo lo mejor que puedas hacer. ¿Vale? No tienes que moverte. Simplemente es tener visual de tu amenaza. Priorizar. ¿Qué tienes que priorizar si tienes tangos a las doce? Bueno, que tienes tangos a las doce. Copiado. Es una pregunta. ¿Qué es lo que tienes que priorizar? Ah, tengo que priorizar el frente. No, pero digo, por ejemplo, hay diferentes tipos de enemigos. Infantería, granadero, ametralladora, RPG, etc. ¿Cuál es tu prioridad? Sería RPG, ¿no? Exacto. Bien, eso es lo que me interesa. Siempre cuanto más calibre, más te preocupas. ¿Copy? Exacto. Ok. Después RPG sería granadero. Y infantería lo último. Exacto. Y una última cosa, porfa, porfa. Importante, chino. Si llegamos a la FOB, no te cargues a todo el enemigo. Déjalo un poco a la infantería. No. No sigue siendo. ¿Vale? O sea, comprueba, yo qué sé, los de las torres, los muros, cosas así. Eso sí. Pero dentro, limítate. A no ser que se estén muriendo como moscas, que tú sabes muy bien de esa situación. Entonces sí. Pero si no, me comunicas o algo. ¿Vale? Sin problema. ¿Vale, chino? Copiado. O sea, actúo como si tuviera munición limitada. Exacto. Grande. Lo has dado. Lo has dicho mejor que yo. Grande. Vale. Munición limitada. ¿Vale? Porque no sabemos lo que nos puede pasar después. ¿Lopi? Copiado. Copi. Vale. Y última cosa, chino. ¿Qué te falta de jugar de especialización para darla por válida? Ah, ya hice... Todo eso. Solamente me falta completarlas. Vale. Yo ando siendo un renadero. Me faltaría... No. Me faltaría terminar... O sea, o sea, ejercer la... La... O sea, la profesión. Solamente me faltaría hacer AT y sanitario. Ok. Pues para la próxima semana, si vienes, una juegas AT y otro sanitario. ¿Vale? O sea... Y la otra semana lo mismo. Así ya tienes las dos. O solo te falta una. Está funcionando. Está funcionando. Tiene pulso. Pero lo que no sé es... No, me faltan las dos. Ok. Vale. Vale, vale. Pues no te preocupes. Copi. Lo hacemos. Para que, aunque no vengas, puedas desarrollar... Bueno, aunque no vengas. Que vienes como hoy, por ejemplo, ¿no? Que te desarrolles un poquito, por lo menos, ¿vale? Capit. Ese es lo importante. Perfecto. Chino. Pues nada, vamos a preguntar aquí. Te dejo libre ahora mientras, cuando indico embarcar... Ya sabes que toca, ¿vale? Ahora. Que iré viendo la configuración de la torreta. Vale, vale. Copia. Infantería, ¿cómo vais, chicos? Hola, Joe. Venga hasta acá. Ah, Joe. Ya llegó. Perfecto, tío. ¿Cómo estás, caballero? Vale. Si quieres te dejo a Joe en el vehículo, si le gusta. No, no, no. Líder. Para usted. Mi teniente. Para usted. Vale, vale. No le empiezo. Entonces, Joe. Voy con un ángulo que pueda cubrir. Digo, Joe, ve acá. Ve a esa casa, arriba. Ve a esa casa con Sánchez. Si te bugues ahí, dale a Chief V y te vas a subir. Camina a la izquierda, camina a la izquierda. Muy bien. Sí, 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 Castro. O sea, Chino es un grande. Es como usted, solo que él trata de venir cada puto rato. O sea, es un grande. Muchos respetos para Chino, si lo estás viendo ahora mismo y lo estás escuchando, se te quiere. Como a Castro. Como a Castro. Aunque no esté ya Castro. Me duele. Pero normas del clan son normas del clan, ¿no? Tengo que cumplirlas, aunque sea el fundador. Pero nada. Oye, como Chino todos. O sea, no es para menospreciar a nadie. Sí, no. Macaco es... Macaco, yo lo veo como mi futuro. Perfecto. Por si lo escuchas. Ah, sí. Hola. Hola, Drugi. ¿Cómo va, caballero? Cierto. Ah, cierto. Grande. Voy a... Voy a ello. Espérate un segundo. Oiga, pero déjeme un poco cachetársela, ¿no? Papá, ahí se debería levantar ya solo, ¿verdad? Castro. Si usted no vuelve, es que usted es bien pendejo. Mentira. Pero otro estaba trabada... Mira qué dice. Si alguien... No, pero... De casualidad el tanque se estaba... No creeríamos, porque usted siempre dio buena vibra. Y... Y nos alegraría que volviese la gente que un día vino. Es otro nivel. Qué viaje. Es otro nivel, ¿no? ¿Lo tienes? Sí, sí. Me gusta, ¿eh? Van diez comprimidos por caja, tío. Me quedan siete. Que la otra es un... Ya. Es un círculo y un pan. ¿Cómo van ustedes los caballeros? Estoy terminando de suturar aquí a Macaco. Copia. ¿Necesitan alguna ayudita con algo? Un negativo. Ahí estás, Macaco. Vamos a comprobar a Ike. Ike, caballero. Ike se levanta. Ike está durmiendo. Sánchez. Duro. Digo yo. Venga el vehículo. Ya casi nos vamos. Se levanta y nos movemos. Está servido. Claro. Infantería, les voy a cubrir flanco whisky. Artilleros, si ya pudiste solucionar. Cubre sur whisky. Desde la ametralladora. Sin problema. Ahí está, Ike. Ike, no te vayas. Sígueme, te sigo mami. Para dar un beque no amo. ¿Cómo estás de dolor? ¿Ves bien? ¿Ves mal? No nos olvidamos de mal amor que nos han causado. A ver cómo sale, a ver cómo sale. No, la S es que es tuturado. Bueno, sí, pero de diferente cantidad de. ¿Cómo estás de personalidad? 79,53. Estás un poquito bajo. Pero ese quedó despedazado. Pues sí, 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 sí. Quedó despedazado. Quedó despedazadito, wey. Señores, ¿saben qué le hice? Gitarosímetro. A correr. Señores, al vehículo. Yo lo que venga a hacer. Para adentro. Sánchez, para adentro. Josie, para adentro. Los mandos de importancia. Tanto para que no sea medio como para el que lo sea. Eh... Poner... Y... Una transfusión de fluido en vehículo. Se puede quedar pillado. Mejor hacerlo fuera de vehículo, ¿vale? Que es lo que ha pasado con él. Por eso ha tardado tanto. Ahí no le disparan al tanque también. Exactamente. Ya lo sé, señores. Estamos listos hasta la infantería. Opio de la infantería. Nos vamos a volver. Todo el mundo, vais bien de dolor. Estáis todos correctos. Así es, hermano. Dale, Lioncito. Que te vaya bien. Nos vemos. Buen fin de semana. Si viene mañana, pues nos vemos mañana. Y si no... No, porque le dan por culo. Eh... Nooo. Me respetas a Lion, eh. 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 Es muy buen chaval, tío. Ah, no. Es el OG de Raptor. Ah, bueno. Yo no lo sé. Yo lo conozco. Señores. Lion hizo Raptor, Hawk, Eagle, Sierra. O sea, ese hombre hizo todo. Ni Papa ni yo hicimos eso. Pues yo voy por ese camino. No, no. Es que los otros, los empresarios, los encargados, que ustedes no mueran, no hacemos esto. Lo que pasa, eh. Me da con cuenta. Yo lo aguto, yo lo aguto. Ya verás. Señores, ¿cuántos tanques se han destruido? ¿Dos o tres? Dos. Dos. Uno y uno llevan. Creo que veo un tanque a mi izquierda. Artillero, ¿me lo puedes confirmar? ¿No será que ya destruimos? Sí, es un tanque. No sé si... O es... Un poco visual. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, un vehículo médico. Sí, es un tanque a mi izquierda. Sí, es un tanque a mi izquierda. Por si te preguntas. Tengo que llevar salud, que vayan a ver qué hayan los vehículos. No se ha mentado. Cuatro con ocho. 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 Hasta el cinco. ¿Un oscuro está el cinco? Falta cuatro. ¿Quién era? Cuatro. No me seas maricas. Cuatro soy yo, el médico. Pero voy detrás del vehículo cubierto. Castro, qué huevo. Como si fueras uno más, Castro. No te rayes. Está bien, está bien. A mí me alegra muchísimo. Muy corporativo ese símbolo. ¿Vosotros con esta? Espérate, no tres solo. No tres solo. Esperadlo. Vamos a ir tú a otro lado. A la izquierda. Price de Isildur. Voy detrás del vehículo. Usándolo como cobertura, ¿vale? Informo. ¿De qué frecuencia estás usando, cabrón? 70.5, que es la de vehículo. Cuatro. 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 La cinco es la tuya. Ah, dejaron la tapa de escocilla abierta. No puedo ver ahí para la caseta. Me lo veo para adelante. ¿Que no puedes ver hacia dónde? Ah, hacia mi... Siete. No puedo ver. Sí, 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 sí. Le he dado ya su bienvenida mágica de reclanta. Nos disparan, nos disparan. Urgente, urgente. Disparos, disparos. No tengo visual, no tengo visual. Disparos desde la red guardia. ¿Tengo? Retaguardia, retaguardia, retaguardia. A MSDL, MSDL. Vehículo atrás, vehículo atrás. ¿Lo visualizo? Disparale, disparale. Es un APC. Eh, Chino, cuédalo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sabes lo más gracioso, Chino? Que me sale publicidad para irme a Costa Rica, para irme a Puerto Rico, a República Dominicana, pero, ¿quién carajo se lo puede permitir, güey? No, 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 no. Mantén, manténlo como secundario, manténlo como secundario 75 o 74 a tu antojo. Porque si alguien de infantería está herido y está buscando y está solo, buscará también contactar 75 por eso te digo. Vale, vale, es que era eso lo que me fallaba, porque me había liado entre lo del vehículo o lo que sea Tengo 74 y 72, perfecto, gracias Nada, bajo Veníte para acá en Costa Rica, a 5 horas un tanque Visible check por 70.2 Justo por eso es que no voy, bro Sí, güey Informo de antes la lute enemigo, 130 Sureco detrás de las montañas Hace 250 metros en el ataque anterior, se escaparon dos tangos, desconozco si han sido lógicos I don't know, I don't fucking rock it in the others, why not? Asimismo informo que encuentro también en frecuencia 70.4 para atención médica ¿En serio? ¿Por qué no? ¿Cómo se dice? O sea, Castro, no sé si te gusta de Irianki, pero Irianki tenía un dicho Lo que pasó, pasó Lo que pasó, pasó Si vas allá, te haces la orgía de la década y te vas sin más Lo que pasó, pasó Como si no hubiera pasado ya en España Como si no hubiera pasado ya en España O aquí en Suiza O aquí en Suiza ¿Me escuchas ahí? No, nada, 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 no chiste nada, Castro, déjalo ahí No, no estás muy bien descubriendo y adelante Si no me ven la cara es porque estoy fumando el tabaco, no el otro No, he ido, pero pronto me voy a ir a España el otro año Ay cabrón, por si te vienes Avisa Avisa Si vienes antes de agosto del año que viene Te viene bien y te puedes organizar y vaina me dices Y nos vemos Cabrón No, por eso te digo, o sea, no te cortes Aquí hay gente que Que te puede echar una manita o lo que sea O lo que sea Úsalo Úsalo O sea, es abusivo, pero úsalo Pero España definitivo o solo para decir que Jijaja Y luego te va Señores, yo me debo retirar ya Ay, me los guía Macaco, lo asiste Diviértese mucho Buena suerte Y Dios los bendiga Dios te bendiga, Papa Me va a dar número 3 No entendí lo que dijo Ayk, pero perfecto Ayk, pasas a ser líder Macaco, asístelo Recibido Ay cabrón Tú con informático El programador Debería de poder meterte Y... Nos podemos dar Que vaya bien Gracias por mentir No te digo Hágalo No sea tonto No enserio, castro, hazlo tío Si es verdad Quisieras o te gusta Tienes derecho Eres costaricense Tienes derecho a... Al acceso a tal Vale Si, si quieres Si te... Si fuese tu deseo Me lo dices Y ahora Con la persona correspondiente Hombre It's not a problem You know what I mean, dude Si Infantería Informe de situación Cambio Cinco verde Tengo el sur Infantería, informe de situación Cambio Vamos a reunirnos Ya en el coche Para avanzar Recibido Copiado Les estamos a la espera Por favor informen Cuando el último haya subido Y para procesar la marcha Cambio Recibido Avisaremos cuando esté todo el mundo De vehiculo copiado Un corto Uno arriba Dos arriba Dos arriba Cuatro arriba Solo me quedan dos misiles Anti-tanque Tres... Multiduos Ah, no Al revés Dos Dual purpose Y tres anti-tanque Drug, si ves que no puedes moverte poco En la infantería Y no es necesario ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? No, no, no Si está en el vehiculo Ah, vale, vale, vale Estoy encima de la casa Del sur este Mirando hacia el sur Bien, pues Reúnete en el vehiculo Nos vamos ya Palante Gente, en el directo Háganme un favor Todos los días Todos los días Entrenen 20 30 Minutos Hagan flexiones Hagan saltos Con Salto Con Esta vaina De que abrir las piernas Y los brazos Háganlo 30 segundos Luego hagan 30 segundos de flexión O pinces flexión Háganlo Háganlo Háganme caso Le va a venir bien Para su mente Y su salud ¿Cuándo? Adelante Disculpe Estamos todos Procedida marcha Seguimos marcha Copiado H 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 ¿Han prestado en el izquierdo? Depende la semana Podemos ser de 6 a 5 O 4 Podemos llegar a ser 15 16 Es que depende mucho la semana La gente Las naciones La temporada La interrojo a la zona de monta La policía es lo exacto Por desgracia azul Mike? Si Chique Si, de ahí ve Le voltean a la vez, qué coordinados, qué tácticos Tactical, hermoso, Tactical Conductor al sitio de la bandera Si, no tenemos ninguna Anterior Beta Upala Beta Z Bienvenido Esto es como en su casita Y nada Aquí tenéis Mensis militares Yo creo que la de un ictus Algo aquí Y nada Siéntase como en su canal Ojos abiertos Cuéntanos un poco por qué se viene por aquí Es lo que le llama O que le gusta Si es lo que quiere comentar Si no lo quiere comentar Pues te gesto Gracias por la vida Coño, coño, coño Coño, coño Disfrútalo Disfrútalo No, hombre, pero el chino sabe que sale con cariño En este su canal De pronto te van a torrecer a la espalda Y te voy a decir con cariño Artillero cubre las 12 Artillero cubre las 12 Artillero cubre las 12 Las tengo Tangos, 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 tangos Tengo visual tangos Yo no, ¿dónde los ves? Yo no los veo Nos disparan, nos disparan, nos disparan Mejor me meto No puedo disparar No, 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 no Yo estaría sumado Es que, es que miro hacia atrás No le puedo disparar Desembarquen, 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 desembarquen Fua, 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 fua Tangos, azul, whisky, eh Uh, la, la, naima Let's take it 220, mi tangos Oh, my bones, just made And let's take some drink Do you want this one? Or do you want This one You can choose A ver si se va a tener la cámara que tu crees Como te tuve su tango Ese es el celular, hermoso Sánchez, ve al enemigo Es el móvil, es el móvil Eh, eh, eh ¿Cómo que falta alcohol? ¿Cómo que falta alcohol? ¿Cómo que falta alcohol? Míralo Míralo 4,8% 4,8% Y me falta alcohol Dice este pendejete Pendejete Ah, pensé que era... Salvo en 210 Te muevo, te muevo Stand by Estarte pendiente, ¿vale? Copiado Casas, mira las ventanas, tejados, porfa A la izquierda Cruz Sánchez, al cima de la Loma Casi no la llevamos A las 11, ahora 12 Sí, estoy mirando para allá Pero no, tengo visto No, me están disparando el camión Pero no los veo No, sí, van a darlo Mácon, fang, yo Hola, Samu, tan, ¿cómo estás? Cuéntame cómo fue No, 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 no hay numeración Sí hay numeración, sí hay numeración Tranquilo It has It has numeración Solo que como sabía que venía el papacito Pero ese güey ya no denumerazado, ¿entiendes? Entonces... El tango es en el interior de las casas Está, hombre A la versión la gente lo sabe Yo soy vehiculator El chino es vehiculator No hay que preocuparse, güey Me encontré que es especial para mi madre Mozzarella sin la cuesta Qué puta madre, loco, qué carajo Mozzarella, ¿por qué putana? ¿Tú sabes cuánto está el precio de la mozzarella? Ahora aquí en Suiza y en Alemania Es una puta locura ¿Y qué peli fue? La del gato con botas, apuesto Sánchez, Truj Con precaución, a la casa que sale el humo Va subido Macaco, yo, con precaución a la casa anterior La que está más cercana a la derretera Truj, ¿dónde estás? A ver, que podemos ver un poco más adelante Abatido uno Bien hecho Creo que hay tangos, la casa que hay más al sur Truj caído Isildur, a ver si puedes Interrogo posición de Truj Lo estoy bajando Chino, infantería a las 12 ¿Dónde? Informa por radio Informa por radio, chino Ah, lo están viendo por eso Lo están viendo, lo tienen delante Lo están resfriendo ahora Tenemos un compañero batido Al frente, donde mandaron a los dos a la casa Le están tirando granada Le están tirando granada Le están tirando granada Macaco Macaco Le ponen a la roca Le ponen a la roca Le ponen a la roca Macaco Macaco Ya está solo Ya está solo en el vehículo Manténme Gente, ¿dónde cojones se han matado? Cabrones Enseñen su puta face Le va a echar un cabrón ¿Dónde están? Cabrones Enseñense No les veo Chino, ¿dónde están? Infantería, indíquenme Echen una suposición No les veo Porfa Infantería Gracias, el que está delante El que está delante del vehículo ¿Está vivo o está envuelto? ¿Quién? Hay uno Delante del vehículo No sé si está vivo o está envuelto Ni puta idea Lo he ignorado He visto aquí uno encima de una piedra Que es Sánchez Y estoy tratándole Voy a ver ahora ese otro Si puedes, baja del vehículo y trátale No hay peligro Traes, aquí está, que está batido Traedmelo a mis posiciones Buscad el pitidito Tiene que estar sonando a mi moneda Echa humo Echa humo Echa humo Echa humo, porfa El pitidito no nos llega Copy, copy, humo azul en mi posición Repito, humo azul en mi posición Copiado, nos vamos para allá Está vomitando este hombre que tengo conmigo Tiene el ritmo acelerado Antman, the last one Oh, nice, nice Good, 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 good Ya me contarás mañana como... Eh, pues nada, nosotros a ver si acabamos en una hora o menos Porque ahora tengo una cita Me cago en mi puta madre Muévete, 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 muévete Reloading, reloading Reloading Reloading, 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 reloading Move up Oh Tengo 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 que ir enfrente al lado del árbol, ¿lo veis? Que yo me he muerto, yo me he muerto Ah, ya murió, ya murió Ya hace buen rato Yo, yo, yo me he vuelto ahora del, 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 de como lo muerto Más rápido que lo estuve Ya estoy, que estoy por aquí Tengo que estar aquí, ¿no? Coño, qué es Ya hemos caído los dos ahí al alco Estamos todos, ¿no? Venga Yo también Venga, aquí Aquí, chino, caído Venid todos para acá No, 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 no se humaron, no se humaron Tira para atrás, tira para atrás Un poco atrás Más, 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 más Ponte, ponte la pistola, ponte, ponte la pistola Y volvete al arma principal Que estás bugueado Vale, gracias Control, sac, pa Coño, cuidado Muy bien Están empujando Ay Macaco ¿Me escucháis? Sí, sí Entre los dos Coordinad el ataque a la FOB Voy a estarles dando asistencia con el apoyo aéreo Y con el vehículo Chino ¿Estás por aquí? No, acaba de morir Puta madre Justo acaba de morir Pues nada Infantería, organizad ya el ataque ¿Hay más heridos que dependéis? No Pues venga, a organizar el ataque Pero, Price Eh, nos olvidamos de todo esto Vamos directamente al FOB Eh, si te refieres por lo de las casas aquí próxima Si las podéis evitar Evitarlas Lo veo difícil Vale Pero si las podéis evitar, evitarlas Yo os lo puedo decir No os lo puedo decir No os lo puedo decir Pero os lo digo Ida, pegaos al río Pegaos al río y moveos No hay vehículo Porque el vehículo ahí no puede pasar Bueno, en teoría No, no puede pasar No es anfibio Usad eso Usad el terreno Eh, vuestro objetivo Vuestro objetivo es la FOB No estas casas Pelaosla por estas casas Va a venir ahora el Hunter Y les va a cazar Así que vosotros Vais a la puta FOB Venga Yo me encargo con Chino De este resto Vale Eh, Isildur Creo que alguien está con dolor Míralo, porfa A ver qué es Eh Escuchando llorar a alguien No puedo poner ¿Quién está llorando? No lo sé Eh, yo tengo No, no tengo Ay, que está llorando Ay, ay No puedo, no puedo ¿Cómo que está llorando? No está llorando Yo lo... Ay, yo MOTHERFUCKERS I'm our guys Yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recibido Infantil, ¿me han recibido? Mantener un lado y dos Afirmate twice Hola, somos 1212 de Hunter We are covering your legs so it's the moment that you can move so just try to move when we are back Copy, copy Castro, el trabajo es fuerte Yeah, no English for Infantil, that's a really good English so my English is as well is so good No No, no, no No, no, no No, no, no Infantil Infantil, can you receive? Over Infantil, we receive you I need a mark to confirm enemy position I have a Maverick ready to take off In the air force in the air force and you copy? Copy, over In the air force Ok, can you mark the enemies on the map? Negative, we arrive at the same map, over Ok, copy Ok, copy So as the AI mode told me probably this should be the buildings on the east from the FOB right on the marker position on the flag marker position mobile Ok Could you just confirm that there are enemies so we can shoot with any ammo? Ok Please remove the message Will you confirm that this is the position of the enemies behind your line so we can shoot at them? Over Negative, we can confirm Copy that Puta radio Mierda Copy that Infantry Standby for any orders forward Over Copy Infantry standby Infantry waiting for orders to protest Hi Infantry This is we are moving right now to your location Can you spot some smoke on your position? Affirmative delivery green smoke on our position. Copy that, green smoke on your position. There's no green smoke, delivering yellow smoke on our position. Ya va smoke, copy that, over. Infantry, I have your visual. Copy, it's the movement. Roger, move away from that buildings, we are going to shoot that out. Copy. What's the redone? Copy. Infantry, can you confirm you are near a building? Over. And here in Fancy, we are near a bridge, but no visual. Copy that, copy that, this is enemies, this is enemies, copy that, over. Standby, for new commands. Copy. Sánchez, parate la arborada. Yeah, I got to fuck his ass on like never before. That's important. Infantry, this we have allocated any enemies on the FOB, there are probably 30 to 50 enemies, so be careful. Copy that. Okay, here is a signal, asking for permission to use explosives. Compromise, compromise, careful. Infantry, if you are there, please contact with China, China, he should be with you, over. Copy that, also here in Fancy, we are requesting the communication in Spanish. Is it possible? Go ahead, Spanish. Infantry, here in Fancy, we are going to be located in the area, which is for... Position, proceed to say coordinates, X-ray 0, 3, 9, Yankee, 1, 8, 2, sector 6, at the edge of the river, approximately 100 meters from a bridge, towards Whiskey-North-Whiskey. Thank you. China, aren't you for there? China, you are on stage. Come on. Shit, we'll head to the direction 230. Jay, go. What are we going through? Estás arriba Sube, 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 sube Sube a ese chino, nos vamos ¿Estás a bordo? Arriba, sí, arriba ¿Vas a partirles el culo? Sí, fue una tontería de zinc Oye, hazme un favor, recuerda lo que te dije antes Torres y tal, ¿vale? No dispares mucho a lo de dentro ¿Copy? Copiado, copy Infantería aquí, vehículo Ah, mierda, tendrás que comunicar No, espera Infantería aquí, vehículo ¿Me reciben? Vale, infantería Nos estamos moviendo dirección a la FOB directos con el vehículo Vamos a usarlo como distracción Nos encargamos de las fortificaciones como torres y paredes El interior queda para ustedes Aprovechad, cambio y corto Has copiado, cambio y corto Hay que irisildur, vehículo acaba de infumarme por 70.4 A la esquina, a la izquierda, a la izquierda Para hacer de distracción Se encargan de edificios Estructuras exteriores Como por ejemplo El interior del FOB es nuestro Frenando chino Frenando chino, todo tuyo Dale cabrón, dale Voy al baño Dime si ¿Me has copiado? Si, te he copiado Tenemos que ir al interior del FOB Correcto Venga, un poquito para la de Druid Sánchez Venga, a los siguientes árboles Cinco y seis, no os oigo ¿Qué pasa? Estamos aquí atrás aguantando Empecemos a movernos, interrumpo Sí, móvete con el grupo Ojo, tanque Con cobertura Tanque al lado de la FOB Cuidado, soy yo, que estoy disparando ¿Me escucharon? Antillero disparando al lado de la FOB Repito Antillero disparando al lado de la FOB Soy yo, el Praez Estupiado ¿Y ese se ha vuelto, David? No, David, ¿qué? ¿Quién, esto es nosotros? Pues idos hacia vuestra derecha Drew, informa del tanque El tanque está quieto Amigo o enemigo A mí me dice que es amigo Y tiene bandera alia Bueno, por completo Sánchez, avanza con Drew Como chino Porque no estamos hablando de ti Tú vas en una PC Nosotros estamos hablando de un T-70 No hay enemigos, Freys De la puerta ya no hay enemigos Todos son batidos Y te interrogo el tanque de 240 Habla Andrew Pues ellos están guiados Freys, te podéis mover Tengo la antena de radio Porque está utilizada la visión ¿Así? Sí, así está mejor No hay enemigos ya Todos fueron batidos Los del frente Copy Informe de infantería Pues Ah, no, espérate En la foto hay uno, creo Eso hay uno No lo puedo ver bien ¿Puedo verte un poco Para la izquierda? Drew ¿Tienes humo para tirar Para hacer un avance Hasta tu posición? Negativo Sánchez ¿Tienes tu humo? Afirmo Venga, pues échalo Entre el árbol A la izquierda Del árbol De Drew Venga, por delante Nos cubramos Price Dígamelo Ah, pues movente un poco Para la izquierda Creo que hay uno todavía En una De la chera ahí No sé si está Digo, está puente Sí, está vivo Ahora sí está muerto No sé cómo Pero se vivió Y eso que ya lo mató Tres veces Cinco y seis ¿Avanzan? En la ¿Avanza? Gracias. 5 y 6 en posición. Recibido. Una pregunta, ¿quién se encuentra por whisky? ¿es aliado o enemigo? Al lado de un tanque, está pasando al lado de un tanque, casi justo ahora. Estamos nosotros al lado del tanque, tranquilo. Copiado. Infantería, me reciben, me reciben. Sí, la recibimos. Chino, cubre su whisky, que no lo vuelvo. Vale, la AMO me informa urgente, posibles rehenes, posibles rehenes de las fuerzas locales. Precaución, repito, precaución, copiado. Recibido. Precaución con presunto civil, estamos en frente vuestra. Roger, Roger, son rehenes de las fuerzas locales, o sea, estarían armados con... equipación armada, pero, o sea, uniforme de ejército, pero son fuerza local. Cuidado cuando disparan. Y están como rehenes. No tenemos indicios de la cantidad, o el estado, o situación. Están solos y averigüen eso, porfa. Cambio corto. Recibido. Cambio corto. Mantenemos con fuego en 220. Copiado. El artillero se encarga también. Cambio corto. Chino, 220, 220. Pasando, pasando, pasando. Copiado. Pasando, 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 pasando. Pasando, pasando, pasando. Pasa, pasa, pasa. Chino, cabrón, estás viendo para el otro lado. Shoot, shoot, zero, motherfucker. No, no, no. 5 y 6. Cojan la otra posición de ahí enfrente. No. No. ¿Dónde está el lado? Por ahí está. Ahí. Efectivamente. Tengo como 40 cosas aquí. Que me paciencia. Tengo que estar mirando cuántas con el mismo tiempo. Bueno, pero la torreta tiene... La foto es una pendejo que estaba en un vehículo artillado y protegido. ¿Tú y yo nos quedamos en Red de Guardia? ¿Le dispararon o estoy mal? Sí. ¡Te dieron! Están pegando tiros al... No, no, no. Le están disparando por el... La zona. El whisky. Debo sentado. Disparo por Surwig 2-3-0. Ojo, ojo. Disparo desde adentro de la hop. Cuidado, Sánchez. Si no nos está apelado. ¡Eh! Tienes cuidado con los... Tienes cuidado con los... Con René. ¿Y qué robo hay? Ponte en gritar, tío. No estás en gritar. Es que es... Es que no se te escucha en ningún momento. Vale, creo que... Tenemos que entrar, eh. Tenemos que entrar. Tenemos que entrar. Sí, sí. Se están saliendo enemigos. ¡Eh, eh! Tenemos una barraca. Entren, cabrones. Que quedan menos de 20 minutos. Atención. Atención. Eh, no. Pues me rodan el movimiento por el... Por el... Por el... Surwiski. Tío. Este es el radar solamente sucede una cosa que quiera O... no sé Entramos a ver... Cuidado en esa barraca Aquí hay alguien Tiene un cañón encima tuyo Cuidado Ahí entra el enemigo Dentro de la cuculaba, detrás tuyo, el truck No está solo Veo dos cañones De disparar, de su whisky No avancen más No utilizar explosivos No utilizar nada Le dispararon de su whisky Ahí disparo viniendo ¿No tienes visual? Negativo, hay árboles, los veo Informa infantería, para Infantería, informe artillero, su whisky No tenemos visual Si tienen alguna información, compartan Cambien Tenemos un rain en una de las primeras casetas que hemos abierto ¿Vale? A ver si los hijos ¡Madre! Y no, voy a maniobrar Voy a poner el culo hacia la puerta Estropeado Estropeado ¿Vale? ¿El del lado derecho lo tengo? Tengo yo el lado derecho ¿Estás conmigo? Recargando, recargando No, no, está muerto ya No, no, está muerto ya No, no, está muerto ya ¿Y Sildur? Dime Ah, vale, que todo Como diría el novio Está enfrente, ¿no? Afirmativo, tres fotos Aquí, Macaco Hemos encontrado tres cajas de explosivos Hemos encontrado tres cajas de explosivos Para que estoy limpio Me acompañan Tías, carguen ¿Me escucha? Carguen a los prisioneros cuando puedan Granada, ayuda ¿O has sido tú? ¿Vale? Vibraes Vamos a terminar de limpiar primero Hay que llevárselos Hay que llevárselos ¿En el humo? Sí, sí, te ayuda a limpiar fuera y ahora nos metemos Sí, sí, te ayuda a limpiar fuera y ahora nos metemos Sí, sí, vamos a limpiar primero el exterior Sí, sí, vamos a limpiar primero el exterior Pues ya está Voy contigo Vale, cuidado aquí dentro Ahí, te tengo la derecha Igual me vieron la cara del pendejo, pero... Cuanto menos, mejor De rodar todavía mal, que hay esos whisky De rodar todavía De rodar todavía No, 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 no 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 No se está moviendo Me estoy retirando, me estoy retirando, yo tengo poca munición Ok, copiado Ponte ya a cubrir, me tengo que jure Ok, tengo la... ¿Quién queda vivo? Por favor, que alguien me hable, aparte de Chino Dos de mis amigos vivos Con cuidado, Price ¡Gracias!